Y el Samy lo matamos a la verga Dejó de grabar y la verga Dejó de grabar, cabrón En caer para los cárceles Ay no, murió de un coraje Era grande mi abuela ¿Cómo le doy coraje, no? No tengo coraje Si entra ahí, güey Le doy coraje, güey ¿Cómo me doy coraje? ¿Usted me ve, güey, güey? No puedo reír tanto, güey Ah, no, se ocupó la pinche pastilla, güey Ah, no, me voy a tirar Me voy a ocultar y voy por agua A la hora, güey ¿Usted se ha visto del carro, güey? Sí, güey Algo hizo eso y se murió Sí, mi amor A la verga, güey Está ahogando, a verga, otra vez, güey Ah, no, güey Eh, parece que... Al este ganó un chingo de round de raza Un chingo de round, sí, mono Está cruzando la calle, güey Tiene ese corte ahí, güey, también Yo no alcanzo a darle Acá me pudo tener en carga Nada Esto está en el techo Es difícil que yo Tengo un vato aquí, güey No sé, güey Sí, güey, oigo bien cerquita Alguien estaba cargando, güey Este, güey Mi cara No se te va a saber Probablemente, güey Sí, güey Sí, güey Ah Proyecciones Mmm Proyecciones Eso es algo que pensaría el Anthony, güey Sí Sí, sí Está, güey Simo, no me equivoqué, güey La neta no fue Adriel, güey Simo, eso es lo que quería, Simo Cuídate tú, güey Cuídate tú Iba a hacer una pendeja a hacerla bien, güey Sí, güey Me interesa que me chingo el oído No puedo reír tanto, güey Sí, güey Me invito a la sala para... Sí, güey Lo voy a pedir consejo Sí, güey ¿Cuál es mejor? ¿Skarsh o Skar Evil? Desde que empezó a doler el oído, güey. Tengo cierta afición por la Skar, güey. Pero no me saco. Tengo menos. Tengo como a un 70%. El peor es con este oído, güey. Que lo tengo como al 70%. Y el otro, güey. Como el 30% y la verga. Es pesado, güey. Te presentas es cabrón. Tú eres verga, güey. Yo no estaba. No te hace un solo oído, güey. ¿Kareko tiene gente, güey? No sé de dónde, güey. ¿Dónde estás, Kareko? No sé dónde estás. Yo iba por el carro, güey. Atrás de ti, güey. Ahí va, ahí va, ahí, güey. Se lo pité. Se lo pité. Buena bola, güey. ¿Dónde está? Bien hecho, bien hecho. Atrás de ti, se lo pité ya. Tan long. Está en 35, güey. Es hasta Mr. Power a la verga. Por eso iba por el jeep. Y ese es el pedo, güey. Voy a punchar el jeep a la verga. Punchalo. Voy a agarrar el jeep. Voy por ustedes. On, güey. Eh, ¿dónde vas? Aguanta. A la verga, güey. Eh, no pasas por el medio de la ciudad, güey. ¿A qué no pasas por el medio de la ciudad, güey? No pasa, güey. Eh, porque hay un cagadero ahí, güey. Ah, ¿culón? Toda que te salve la vida. Era por... Ah, güey. ¿Dónde está la madre, todo esto? Funciona. Hasta milta, güey. Digo que pepenemos al jeep. ¿Enchaste el jeep? Sí, güey. Sí. ¿El otro carro aquí? No sé. No, para acá no. El SKS no falla. ¡A la verga,oga! ¡A la verga! ¡Chá, chá! Bueno, bola, güey. Cero daño, güey. ¡Dámonos de piedra! ¡Qué win! Si no, pero si hubiera estado muy bien explotado en el aire, güey. Si, en el aire. Si, en el aire. Hubiera cargado una piedra en el aire, si no. En el aire, si, güey. Hubiera dicho, no giró, güey, no giró. Güey, todavía no superó cuando brincaste el Dacia, mamón. Ah, es macizo, no, güey. Ah, es macizo, esa madre, güey. Oh, eso también se le ha dado mucho coraje para que veas. Eso se puse, si se puse a verga, güey, la neta, güey. Y a la verga, güey. Vengo yendo en primera persona, güey. A la verga. A la verga, güey. A la verga. Oye, que culero está jugando en primera persona. No, 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 no. Nos hizo el paro del pinche árbol, güey. Está curado, güey. Te digo, ¿por qué bien pasan esas cosas, güey? ¿Por qué bien pasan esas cosas, güey? ¿Por qué bien pasan esas cosas? No sé si siempre. Ya no vamos a manejar yo, güey. Caray con ese nuevo piloto oficial, güey. Sí, güey, la neta, ya va a tu trae ángel para esta madre, güey. ¿No viste la otra que venía, este, por la orilla acá, rumbo a Severnil? Ah, con razón, güey. Y venía politizando la cámara para otro lado, no creo que estaba viendo, güey, choco con una piedra, güey. Y giro en el aire, mamón, nomás doy un giro acá. Y caigo a la verga así, al chingazo acá, güey. ¿Dónde está todo esto? Como si no hubiera pasado. Dale, dale. A la verga, no, es el sur, es el sur. Lo que pasa por un lado. Sí, güey, pero no, vete para aquí derecho, güey. ¿Por qué? ¿Aquí ahí o qué? O sea, vete al sureste, güey, así derecho. Ah, sí, sí, lo que pasa es que me iba a ir por Poliana, cruzándolo, pues. Pensé que eso te referías, güey. Sí. Yo diría que te fueras acá, pero te pago y meternos hasta en las casas, eso, güey. Ah, jalo, güey. A la orilla. O sea, que dieres la vuelta, pues, por un lado de la prisión y todo ese rollo. No, 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 es el avión, güey. Ah, claro. A ver, tenemos tanta gasolina. No tenemos tanta, pero he venido acelerando, lo voy a frenar. No, no, es el avión, güey. Lo voy a meter turbo, pues. Yo creo que sin turbo sí llegamos. Escucho. Es el avión, es el avión. Tiro un paquete en 125. Mira hacia dónde vamos. Así pasa. Siempre pasa esto Hay unas casas enfrente Dejanos en las casas Vamos a buscar gasolina Aquí es, exactamente aquí Aquí va a caer Aquí va a caer Aquí va a caer A ver que ganan A ver que me aplaste Me matarás Gracias Gracias ¡A la virga! ¡Levantame! ¡Levantalo! Aquí se pararon enfrente Están hasta arriba ¡A la virga! ¡Está de ese lado! ¡Aguanta, aguanta! ¡Tira humo, tira humo! ¿A qué lado está? ¡Arriba en 2.45! ¡Fuga, fuga, fuga! ¡Al LP! ¡Uy! ¡El otro lado me están tirando! ¡Conectó el vato ese, güey! ¡Tienen un humo a hell! ¡Tienen un humo a hell, güey! No veo dónde están los vatos, güey! ¡Aquí está un del frente de mí, güey! ¡Levantalo! ¡Levantalo! Ya lo vi Yo no traigo humo a hell Ni pedo, ni pedo Nos poncharon el carro Yo sí traigo, yo sí traigo, toma Te veo otro Me pego a mí Voy para atrás, voy para atrás Me pego, la idea es esa ¡Uy! Cerca, güey ¡Gracias! ¡Están en la vista de mi asco 2, güey! ¡Te pinche payaso a la verga! ¡Qué mamón a la verga, puto! No veo a ese pendejo que está tirando wey Ah, se movió wey, es que derribó a su compa Su compa está acá atrás de este árbol 185 Estaban por él Ahí lo vi Ah, va corriendo wey, tírenle, tírenle Tírenle, va corriendo por él Pedí, pedí Acá tengo otro Dacia wey, encontré un Dacia Estoy por ustedes y nos vamos en chinga, ¿no? Ya no levantaron wey Cambió a la piedra wey Vénganse acá atrás wey Aguantan los dos punches de su carro wey Cómo no Ciego, fiego, fiego Fiego, fiego wey, me voy para allá Por acá por la colina wey, por este lado Andale El carro nosotros está punchado, ¿no? Sí, man Lo puncharon ellos No, dale la vuelta ya wey Por allá no te vengo wey Por la carretera wey Y vete, vete a la línea wey Vamos a tirarles wey Chingarlos a la verga Porque van a venir a peda wey Vete a la línea Pues nos podemos meter ahí en los contenedores wey ¿Dónde están los contenedores? ¿Otra vez? ¿Aquí? Sí wey, puedes poner el carro nomás, opúltalo wey Aquí está la pura línea, pues lo vamos a ver subir wey Hay una moto aquí, parada bien raro No, no, aparece aquí wey Allá vienen wey, wey, allá vienen wey ¿Dónde es? ¿Dónde pusiste el carro wey? La piedra wey, está el vato wey Aquí están wey O el carro No, wey, pues es que lo pusiste descubierto Si nos hubieras puesto ahí Ahí los vas a tener enfrente Pero bueno, ya, igual ya Bueno, llegaron dos ahí enfrente Era el pedo wey, que dos Hiciéramos sufrir hasta la línea wey Acá atrás en los contenedores hay gente wey Ahí se para un buggy Bueno, muevanse wey, muevanse entonces Sí wey Péganse para acá donde estoy yo Aquí hay cobertura wey De arriba están tirando Carrico, carrico está chingando gente wey Me maté a un compas, Dios Sí, amor Yo les poncho el buggy wey Ahí abajo uno subió en el carrico Carro instalado Nos están tirando de atrás wey Nos están tirando de atrás Ahí cayó uno Ah, pues cayó Ahí quedó manejando, ahí quedó manejando Quítate, quítate, te van a dar Quítate, déjalo wey Están tirando de abajo wey Están tirando de milta Están tirando de milta wey Acá wey, del norte de Diego Pero no los veo No, aquí están en esas casitas de azules wey Te estoy diciendo que están tirando de ahí wey Ya lo di wey Bueno, eh, traes No, no, traes Yo sí traigo Ah, pero por la verga No están tirando de ahí No, 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 no Súbete, súbete, súbete En medio de las casas está apuntado el nero wey Sí, sí, sí Ya le di dos resultados Vamos a avanzar el nero Cuba La siguiente Caron de aquel lado Caron flante, caron flante Hay otro carro, hay otro carro El Asia se puso No le valió madre Ya no tengo más que esta bala Ah, me dio en la cabeza wey Que mamón wey Se mamó, se bate wey Llegaron allá wey Sí, sí Llegaron allá wey Se van a pegar el tiro Ya no ahora mismo No sé de dónde Toma Toma No, 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 no Quítate de ahí, puto Esto es broma No más raso que la verga Ahí están wey En 65 wey Sí, bueno, arriba del cerro también hay wey En el cerro hay uno wey Lo voy a dar, lo voy a dar, lo voy a dar, lo voy a dar, lo voy a dar Quieren jeeps, atrás Se maniaron aquí wey Motos y la verga Le pegué un cuetazo al vato wey Va para donde estás tú buscando Se va a voltear wey Suéltale El vato Ya te lo maté Hay que movernos Hay que movernos Hay que movernos Hacia la zona No, se fueron Se fueron, se fueron No, se fueron wey Vamos a la zona, vamos a la zona wey Allá van en cuenta wey Ah, ok, bueno, aquí me dejaron el jeep wey Voy a robarlo a uno A ver Preciable Armas Una mira seis Fuga, 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 fuga ¿Dónde es? Acá atrás de ustedes viene gente wey Sí, sí Le pegué a un vato de arriba en una moto y se la ponché wey Aguanta, aguanta y voy, voy Vámonos, vámonos, dónde ha marcado, dónde ha marcado Espérate, espérate 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 Aguanta, aquí está aquí wey Es que aquí me van a dar wey Dacia, gael Dacia, gael Tú no tienes cobertura esa madre wey Sí, me gustó black marca No, no Tú ya suyas audacia wey Todos van a entrar ahí wey Mmm Al Ya hay gente arriba Vamos a subir por el otro lado Ya hay gente arriba No te vas a voltear aquí Ya estamos arriba Ya la pagué Aquí en 250 están Es cierto, no se pagó Que loco Ni en cuenta ¿Hace ruido? 24, papá Hay un glider, no? Aguas, la playa Los riscos allá se debe estar Uy, me veo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos ¿Qué es esta ahí? Ah, ya lo vi No, no es cierto No, no es cierto P-ship ¿Te tiró? Arbolito ¿Te dio arbolito? Lo vi, yo no lo veo Yo lo veo No, 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 no Atrás, atrás Ahí están, güey Dos 45 Motos atrás, güey Cien, 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 cien A los de cien hay que tirarles, güey Están tirados aquí, güey En la piedra Bye 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 Son tres allá, güey En el mar, güey Si, man, en el puro precipicio están, güey Esos son los que están de la tira buena bola, güey Vamos a la zona, güey Están fuera de la zona ellos Hay que venir, van a correr, güey Pa' acá, güey, pa' la orilla, güey Si, por nosotros también, güey Vamos en el vehículo, ¿no? Digo capatín, güey Porque acá enfrente hay otros, güey Por eso decían Las vayan siguiendo, güey Ya salieron los batitos, güey Vienen pa' acá, güey Están en casco tres, güey Por eso no los puedo dar, güey No se caen ¿De dónde están? Vienen por la orilla Están tirando humo, están tirando humo Sí, man Están en la orilla, a ver qué pedo Güey, vámonos Se tiró al agua el pendejo, güey Están tirando atrás Ya, vámonos, vámonos Sí, detrás, detrás Vente, gel, vente, gel Por acá, por el salón Vámonos, vámonos Vámonos, ya no es aquí La vera, güey Hay un dace verde de arriba, güey En el árbol, en 280 En 280 Ah, güey Ah, qué mamón, güey ¿Cómo me va a dar, güey? Qué mamón, güey Vete a la vera, neta, güey No tiene ángulo, güey Aquí están adentro de la gasolinera, güey Tírate al piso, crees que lo vas a ver por ahí, güey Detrás, 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 detrás Detrás, 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 detrás Chiga, tu madre, güey No mames, güey No mames, güey, neta, güey Qué enfadoso, güey, ese vato, güey Al lío, güey No está adentro, güey, solo, güey Pinche culón a la verga Güey, voy a tener como media partida ahí, güey No mames, güey, neta Están tirando arriba, güey No, él me pegó, güey No, detrás, güey Qué hace, güey Cuídense la línea, güey, tiene que venir Mames, güey, neta, güey Ya lo vi Ahí viene, güey Ese es otro, ese es otro No, 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 no Acá es No, misiela Él subió, 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 subió Ahí va Acá arriba es otro Ahí arriba, 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 arriba Son dos, güey Ya vi, él tiene ángulo Están arriba, güey Están arriba, güey Humo, humo No trae nadie de humo, güey No, güey No, güey Ahí, ahí, le... Ahí, ahí, le... Ay, ahí, a la vez ¿Qué atrás, no? No, es él Ah, güey Tres? Tres Tres A ver, güey, güey, qué birbo esa madre, güey Eran tres, güey Sí Sí, man Ay, José Madre Te vengo, güey, por ahora Sí, por qué Cabrón Tres decir No. 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 No.